Arrancan los competidores, la partida es un poco mala para Luis Samperini, se queda en el último lugar, salta Sonora Sermon a tomar la punta, en el segundo ataca Lover Boy Tongue, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna, running on empty, luego trata de movilizarse el número uno por la parte interna, se recupera el seis Luis Samperini, se queda el cinco, Starry cierra en los últimos lugares, domina Sonora Sermon, ataca para el segundo Lover Boy Tongue, en el tercero ahora pasando al segundo lugar Luis Samperini, que ahora va contra el puntero y trata de pasarlo, Luis Samperini desplaza y se va a la punta, se queda en el segundo Sonora Sermon que trata de volver a la pelea, en el tercero se queda el cuatro Lover Boy Tongue, luego trata de movilizarse el dos running on empty, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Geffield, es la primera competencia de la tarde, vuelve a la punta Sonora Sermon, se queda en el segundo Luis Samperini, en el tercero Lover Boy Tongue, dominando el caballo Sonora Sermon con Pedro Terrero para el segundo Luis Samperini, pero se escapa el tres, el de Isidro Tamayo con el mexicano Pedro Terrero y no puede perder tres, cuatro cuerpos, ganó Sonora Sermon, segundo Luis Samperini, tercero para el dos running on empty, cuarto para el Lover Boy Tongue. Gracias.